¡Suscríbete al canal! Lupillo Rivera es un tipo que me cae muy bien, siempre me cayó muy bien viéndolo en la tele o viéndolo en sus conciertos, hablo nada en vivo, todo fue a través de las presentaciones o entrevistas que tenía, el punto es que un día me contactan y me dicen, oye resulta que Lupillo Rivera se quiere subir a la escorpión al volante, perfecto, invitadísimo Entrevista con Lupillo Rivera con escorpión, vámonos ¡Saludos 60! Que está cotorreando con todo mundo, ya sea con su carnal, con Juan que es su manager o con la gente que de repente se topa en la calle o con las personas que va a estar grabando, es un tipazo Así es, así es el tipo, la conexión fue como bastante rápida ¡No la van a atropellar! ¡No te vayan a matar! ¡No la vayan a atropellar ahí! Obviamente Lupillo ya había visto varios videos míos, en específico uno o dos, para que entramos en detalles muchachos, pero sí, ya había visto varios videos y me hizo referencia de varios momentos de los escorpiones al volante que se habían grabado en las semanas, meses anteriores Entonces, pues fue muy rápido y fue muy fácil entrar en conexión y se subía el carro Esa vez estábamos grabando lo de la cortinilla que les platiqué, la cortinilla para el programa con este vehículo convertible Esa grabación la hicimos nocturna, la hicimos en la noche, pero yo dije, bueno, si ya está rentado el carro, déjenme usarlo antes Ahorita vemos a quién metemos, y coincidió que sí podía Lupillo, para que valiera la pena la rentada de ese carro, entonces lo pudimos hacer ahí, era un carro clásico, muy chido Estos son los que andan siguiendo las casas de los famosos, ¿no? ¿Dónde vives para que te vayan a visitar? Yo ahorita voy viniendo de Temécula Temécula De ahí de tu rancho, ahí tengo un ranchito ahí hasta de mar ¿Me estás alburando? No, 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 así se llama el pueblo Y ya, pues él también estaba muy contento, ahí nos subimos y nos pusimos a dar vueltas por Hollywood Es muy buena onda, o sea, no hubo ningún problema como para conectar con él, para que yo le pudiera platicar y decir y preguntar lo que sea No se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Seamos realistas en el sentido de lo que se habla Es evidente que Lupillo no se siente nada incómodo hablando del tema de sus relaciones personales, incluida la que se dice que tuvo con Belinda Y Belinda sí se siente muy incómoda de que hablen del tema Entonces ahí es un poco difícil, ¿no? Porque yo siempre he creído que hay que respetar a la gente su privacidad y hasta dónde te deja entrar y hasta dónde no Se los he dicho muchas veces, la escorpión, una de las reglas que tenemos es Cuando echas desmadre con tus amigos, cuando estás de llevado con tus amigos Si los dos están riendo, está cool, está chistoso Cuando uno de los dos se deja de reír, ya no está padre Tienes que respetar muchísimo las delgadas líneas en las que todos nos sentamos a gusto Y no pasar encima de los intereses de otra persona Entonces sí, yo creo que también ya lo entiende Lupillo Porque trata de no mencionarlo y nada más se ríe y demás ¿Fueron novios, sí o no? Eso ya la respondí Estamos haciendo cuenta que nadie te preguntaba nada ¿Sí o no? Tuvimos una amistad muy hermosa Pero bueno, pues así es, así es Lupillo, es dicha bachero Y aquí estuvo padre, estuvo divertido, ¿por qué? Porque sin tener que dar una información personal Sin tener que dar una información extra Una información que incomodara a alguien Pudimos platicar de su carrera Y pudimos sugerir el tema muy por encimita Y lo resolvimos muy bien O lo resolvió muy bien con sus respuestas Bastante épicas Y wey, todos chidos, ¿no? El video fue muy, muy visto Van casi tres millones de visitas ¿Qué es lo que sí me ha pasado? Pues las mujeres, pues las muchachas ¿Te han agarrado las pilas? Sí, sí, me ha tocado Estuvo muy a gusto él Estuve muy a gusto yo La gente también ha respondido muy bien Muchas personas del público se han quejado Acerca de las grabaciones del escorpión al volante Fuera de México Que se pierde esa conexión con la gente Lo que les quiero decir al respecto De grabar en un país o en otro Muchas veces sucede con las rutas O sea, hay veces que yo me meto al periférico Aquí en la Ciudad de México Y se pierde esa conexión con el público Pero tenemos que llegar de un punto a otro Y se sustituye con otras cosas Aquí teníamos el tiempo suficiente Y estamos en una zona súper, súper, súper turística En la que puedes dar la vuelta Y que todo el mundo no tiene tanta prisa Y hay muchas personas Y entonces eso se reflejó Con la gente acercándose al carro Reconociendo al escorpión Reconociendo al lupillo Y también se dio eso bien chido Se pudo platicar Y se pudo cotorrear con la gente En ese video Y conmigo también Sí, acuérdate ¿No te acuerdas de mí? No Era la del pechote grandote Cuando ibas a ver a... A ver... Sí, la... Al radio Así Sí, sí En el parking Anda, la que te agarrabas en el estacionamiento Que me hiciste su beso Ándale, cabrón No, me acuerdo Es tan buena onda Que pues ya también O sea, que más privado tienes que tu cuerpo ¿No? Entonces, cuando entramos al tema de los tatuajes Pues sí, aceptó Así como que diciendo que no Pero sí Se quitó tantito la chamarra Se la vuelve a poner Pues yo creo que... Yo creo que está... Está cool ¿No? Por lo menos ahora La nueva actitud que ha tomado Para hablar o no hablar de ciertos temas Yo mide, Moni A ver Necesitamos ver su brazo izquierdo ¿Para qué? Para, nada más por periodismo No podemos... Una pinche periodista No podemos tocar el... No podemos tocar el... 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 El tema Porque es un tema muy delicado Tú no lo toques Yo nada más quiero ver ¿Qué tal mamado estás? No No es por otra cosa El pinche micrófono ya quedó todo Mira, aquí estás Aquí estás Así Así Ok ¡Cómo mames! Estás bien mamado, cabrón Ahí está, ahí está Mi carnal Ahí está mi carnal Ahí está la Jenny Ahí está la Jenny Muy guapa, muy hermosa A ver, güey Haz más músculo Aquí Espérame Espérame Déjame ver Déjame ver Ven, ven, ven Ahí está Ahí está Aquí está ¿Quién es? Megan Fox Ya, 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 ya Megan Fox Se me hace... Se me hace conocida No, 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 no ¿Cómo se llama su nombre De la señorita De la que está ahí pintada? Dana Paola Dicho lo anterior Pues bueno Ya La grabación del video Corrió muy bien Platiqué con Juan Con Lupillo Que van a hacer cosas Bien chidas Creo que van a tener Un concierto en una cárcel Y un rollo como muy altruista También que su papá Está por grabar un video musical Creo que es de reggaetón El otro día Vieron las noticias El punto es que Estamos viendo Qué más nos inventamos Para hacer cosas juntos También encontramos el pretexto A través del programa De Nos Cayó la Noche Invitarlo Y fue Y también O sea Le pusimos a hacer cosas O le propusimos hacer cosas En las que él Estaba de acuerdo Y que lo ejecutó Muy bien Muy chido Porque dentro de lo absurdo Que puede ser Tal o cual situación Como que él sea parte De una banda de música En donde Están tocando una canción Y él no se la sepa Pero de todos modos Intenta cantarla Pues bueno Le pierdas el miedo Al ridículo Le pierdas el miedo Al qué dirán Y producto de eso Se forman momentos Bien chidos Entonces estamos ahí Muertos de risa Con todo lo que estaba sucediendo Como la forma en que cantaba Hicimos una segunda versión De escorpión al volante Esa creo que no la subieron a YouTube Ah no la subieron a YouTube ¿Quieren verla? Chequen un pedacito Ahí está el segundo escorpión al volante Que hicimos Con banda en vivo Ese escorpión al volante Fue exclusivo del programa Y hablamos un poquito más Acerca del origen De las canciones Salieron varias cosas Como extras Acerca de su juventud Salieron cosas interesantes Chidas Y aquí les puse Unos cuantos clipsitos Después se los subo completito Va Para que lo vean Y para que lo puedan apreciar La primera mujer que tuve Yo tenía 16 años Y ella tenía 33 Lupillo rifadísimo Porque hizo eso Hizo el programa Donde hicimos la entrevista normal Donde hicimos esta como Batalla de improvisación Bueno como No de improvisación Pero como un roast Con improvisación Donde estuvo la mole Y donde estuvo Octavo Betancourt También participaron Shushu y Manu Y estuvo muy divertido Después de grabar Todo ese desmadre Nos salimos a grabar Scorpion al volante Con la banda de Nos cayó la noche En vivo Tocando adentro del carro Estuvo bastante divertido Estuvo muy chido Lo pasamos bien Todo lo que se cantó Y se tocó Fue en vivo Dentro de esa camioneta Y Manu se aventó ahí Las partituras Estuvo muy divertido Lupillo le entraba Ahí al quite Le entraba ahí A la tonadita De la canción Y empezaba a echar desmadre Me gustó mucho Esa interacción Me cayó a toda madre Lupillo Me cayó a toda madre Juan Y seguramente Como se los dije Hace ratito Encontraremos Un nuevo pretexto Para volver a interactuar Juntos Y echar desmadre De alguna u otra forma Se va a armar Próximamente Otro episodio Más De El escorpión Con Lupillo Dejamos la puerta abierta Le vamos a rayar Su fensaquera Ahora sí Arremangale vos Bueno eso Eso que pasó En el escorpión Al volante Que íbamos entrando Al estacionamiento Y se escucha Como raspado Sí pasó Aparte El güey que me reventó El carro Era súper extraño Por decirlo De forma decente Pero sí Obviamente Muy obsesionado Con que cuidábamos Su carro Obviamente Pero Ese fue el mejor amigo De Manu Y cuando lo metí Al estacionamiento Pues era tan bajito Y la cuneta Era así Súper rara Y así Madre Es que no me lo vean Pero padre Buen tipo ¿No? Ay cotorreo Manu estuvo Ahí les va Manu estuvo En La Voz México Y güey Como si fueran compañeritos De la escuela Y te acuerdas Cuando pasó esto Y sí Yo estaba escuchando Que dijiste tal Y luego Fulanito Y luego Ahí estaban Contorreando Que Manu Que Manu les haga Un anecdotario De todo eso Que pasó En La Voz México No va a poder Porque seguramente Firma algún contrato De no revelar Secretos De La Voz El punto es que Ahí estaban Echando desmadre El buen Lupillo Y Manu Por eso Ah por eso dijo eso A ver Alguien que trabaje Que haya trabajado En La Voz ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién sabía Ese jale? ¿Quién sabe? Alguien que haya trabajado En La Voz México Alguien que haya trabajado Alguien que trabajó En La Voz ¿No? Porque Manu Estaba atrás Estaba George Estaba Manu Y entonces Ahora Estaba troleando Al revés Ahora Lupillo Estaba troleando A Manu Para ver si soltaba Algún chisme Que se haya enterado Ya valió mal No Es que es de los eléctricos Oh sí Bestia No fue No fue choro No fue invento Se me apagó El carro Aparte Dimos vueltas Varias vueltas Y justo se me para Enfrente del estacionamiento Donde estaba el dueño Entonces Ah venía en una camioneta Atrás Como checando Y se me apaga El carro Y entonces yo así Entonces le daba marcha Lo ponía en parking Lo ponía en neutral Pero bueno Es parte de lo que sucede En una grabación Orgánica Donde no están involucradas Tantas personas Y pues Se presta para Para echar más relajo Ahí conocí La tienda de Funko Sobre esa Muchos me preguntaron El otro día Oye Esa tienda de Funko Que fuiste ¿Dónde está? Sobre esa Hollywood Boulevard Más o menos A esa altura Ahí les pongo el mapita Por si alguien se quiere lanzar Porque muchos me preguntaron Nunca pusimos la dirección Pero ahí está Para que vayan a la tienda Exclusiva de Funko En Hollywood Ahí me enteré que existía Cuando estábamos dando vueltas Pues hasta ahí Espero que les haya complacido Este anecdotario Espero que se hayan entretenido Y que lo hayan disfrutado Tanto como yo Hablando de este video Y viendo Viendo el escorpión al volante Y también nos cayó la noche Y lo que venga Y lo que se acumule ¿Les gustó? Gracias muchachos Ustedes mandan Ustedes lo pidieron Y aquí lo tienen Este anecdotario Así como las demás Sugerencias que ustedes Van a escribir Acá abajo En la cajita de comentarios Sobre qué nuevos anecdotarios Te gustaría escuchar Ver Oír Saber Mientras tanto Vámonos que aquí es Panta Yo soy Alex Montiel Pásenla Chido Suscríbanse Síganme en las redes sociales Y nos vemos en el cine Bye Chau 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 Chau